¡Gol! 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 Este es el Chuntaro Style Porque a candor, regamos fin y baño a la caviará ¡Ah! Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque el cantor me hagamos finivas los de Camilán Este es el nuevo Chuntado Style Si sigo para arriba digo Bigri Bigri Pa Si sigo para abajo digo Bigri Bigri Pa Si sigo para abajo digo Bigri Bigri�� Si sigo digo Bigri 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 Pa El silencio es la pura sabrosura Este es el Chuntado Style Porque el cantor me hagamos finivas los de Camilán Este es el Chuntado Style Este es el ritmo original Porque el cantor regamos mini bailo de Gabilán Este es el nuevo chuntarlo style Si sigo para arriba digo piquirri piquirri pa Si sigo para abajo digo piquirri piquirri pa Si sigo digo piquirri 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 pa El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sabrosura Pobre vaca riqui laga Pobre vaca, pa, pobre vaca, Pitilaca Pobre vaca, pambá Pobre vaca, piquilaca Pobre vaca, papá Pobre vaca, piquilaca Go License grido, dicen que me 진 Porque dis lo que yo dijo solo License un ardido Estoy en su maquina, estoy en su mamera Porque digan que ya digo Solo que ya digo El silencio es la pura sabrosura Música Música